Bueno amigos, pues vamos a conocer nuestra cámara GoPro Giro 7, que la tengo aquí delante. Como veis, es idéntica a la GoPro a la 5 y también a la 6. ¿En qué se diferencia la 7 del resto? En el color, lo que es por fuera, se diferencia en el color, que es negra, mientras que la 5 en este caso es gris, y luego en el costado tenemos grabado en la 7, 7 black, lo tenemos puesto ahí, 7 black. Esta es la diferencia. En el tamaño es completamente igual. Ahora vamos a pasar a conocer un poco más sobre nuestra cámara. Como veis, en la parte frontal, aparte del objetivo, trae una pantallita, que en esta pantalla podremos ver la configuración que tenemos, por defecto, bien sea vídeo, foto o ráfaga. Por ejemplo, si tenemos en vídeo nos va a salir una cámara, aquí abajo nos va a salir, debajo de la cámara nos sale el número de archivos que tenemos grabados, nos va a salir el estado de la batería, y en la parte esta de aquí nos va a salir la tarjeta Mini Securi Digital, en la que nos va a salir las horas o los minutos que tenemos todavía de grabación. Luego tenemos, en la parte superior, tenemos el botón de obturación. Una vez que tenemos la cámara encendida, si la tenemos en vídeo programada, pues le damos ahí y comienza a grabar. Si tenemos en foto, le damos y saca la foto. Junto a este botón obturador tenemos un pequeño orificio, aquí. Otro lo tenemos en el costado este, y otro también lo tenemos aquí. ¿Qué significan estos tres orificios? Estos son los micrófonos de esta cámara. Trae tres micrófonos. Uno en cada lateral y uno en la parte superior. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos en el costado, aquí, aparte del micrófono, tenemos un botón, el botón de modo. Dándole a este botón, se enciende la cámara. Si la tenemos en vídeo, se nos pone ya para grabar en vídeo. Si le damos otra, nos va a cambiar a modo foto. Y si le damos otra, a ráfaga. O sea que tenemos, digamos, el modo que queramos, lo tenemos aquí para configurar. ¿Qué más tenemos? Pues en el otro costado, en el otro extremo, tenemos una especie de botón que se hunde y a la vez, si apretamos hacia abajo, se nos abre una compuerta. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos dos clavijas, digamos, dos conectores. USB tipo C, que es para cargar la batería y también para colocar un micrófono externo. Y luego tenemos el HDMI de salida de vídeo para salir, sacar las imágenes a un televisor, lo que queramos. Esto hay que cerrarlo bien porque de ello depende que no nos entre agua. Porque esto lo hace estanco y nos evita que nos entre agua. Daros cuenta que esto lo podemos sumergir tal y como está a 10 metros de profundidad. ¿Qué tenemos por abajo? Pues debajo de la cámara tenemos aquí el altavoz. Esto sería el altavoz. Cuando queremos reproducir unos archivos aquí en la pantalla, de los que hemos grabado, lo podemos escuchar aquí. Luego aquí también lleva otro botón que apretándolo y deslizando, se abre. Y tenemos aquí una pestañita que esta es la... Si tiramos de ella nos saldría la batería. Y también tiene una ranura de Securi Digital. Aquí es donde va instalada la tarjeta de memoria. Entonces, como ya os digo, esto hay que cerrarlo que quede perfecto. No puede quedar ni una rendija porque si no nos entraría agua. Pues nada, esto es todo en cuanto a la cámara en el exterior. Ahora vamos a conocer la cámara un poco por dentro. Vamos a encenderla. Para ello le damos al botón modo, un toque. Ahora mismo tenía que haber sonado un pitido, pero lo tengo deshabilitado. Tengo el pitido deshabilitado y las luces, como aquí, que se tendría que poner una luz aquí arriba. Lo tengo deshabilitado para que me funcione, digamos, para que me dure más la batería. También en la pantalla principal esta, en lo que vemos, lo que vamos a grabar, también tengo el brillo, lo tengo reducido al 30%. Con todo ello que consigo, pues que la batería me dure más. Por eso lo tengo así. Por eso no ha pitado cuando le he encendido, ni se ha encendido la luz aquí, ni nada. Incluso el brillo de la pantalla, con este yo creo que ya no sirve y evitamos que se nos gaste la batería mucho más rápido. Bueno, como veis en la pantalla principal, bueno, vamos primero a ver la frontal. Lo que ya os dije, sale la cámara que tengo por defecto, 1080p a 50 fotogramas, tengo cero archivos grabados, el estado de la batería y aquí la tarjeta Secure Digital, lo que queda, el tiempo que queda de grabación. Luego, en la parte trasera, tenemos, vemos aquí lo que se va a grabar, tenemos aquí configurado en vídeo, si le cambiase a foto, se vería ahora, pasa a foto y ahora pasa a secuencial, pero yo lo voy a dejar en vídeo. Aquí tenemos un icono, también táctil, que es por si queremos grabar archivos de vídeo pequeños, pues de 30 segundos, de 20 segundos, pues para subir directamente a redes sociales. Porque esto con el wifi, con el móvil y todo, está con el se puede conectar y se envía directamente a redes sociales. Arriba viene el estado de la batería y aquí el estado de la tarjeta Secure Digital. Aquí, en este costado derecho, si os dais cuenta, viene una lupa que tocando, podemos hacer zoom, podemos hacer un pequeño zoom también, ¿vale? Tocáis otra vez y vuelve a su estado normal. Bueno, aquí es donde viene la configuración del vídeo. Yo lo tengo configurado a 1080p a 50 fotogramas y aquí viene todo especificado. Si yo le toco, accedo a la configuración de vídeo, donde tenemos la configuración del vídeo a 1080p a 50 fotogramas, el FOB lo tengo en lineal, el luz baja también lo tengo activado, la estabilización está en automático que luego haremos una prueba para que veáis. Esta es una mejora que ha traído GoPro Hero 7, que por defecto nos sale una estabilización muy buena que nos evita comprarnos un gimbal. Esto estabiliza de maravilla, va como flotando y no hay sacudida ninguna y va perfecto. Nos evitamos un estabilizador. Y luego el Protune lo tengo deshabilitado, desactivado, digamos. Pues aquí, si le damos en la configuración del vídeo, tenemos 1080p, tenemos desde 720p, 1080p, 2,7k y 4k. Y luego, si queremos, ahí tenemos el modo de vídeo, que queramos la resolución. Y luego los fotogramas, tenemos desde 24 hasta 200. Yo lo tengo puesto en 50 en este momento. Por ejemplo, si cambiamos a 4k, a 4k tendríamos, tendríamos hasta 50, o sea, nos pondría hasta 50, desde 24, 25 y 50 fotogramas por segundo. El 100 y el 200 está deshabilitado en 4k. Solo tendríamos hasta 50 en el modo que tengo yo, en modo PAL. Si fuese en modo NTSC, me vendría un 60. 60 fotogramas. Pero lo tengo puesto en PAL y son 50. Entonces vamos a ponerlo en 1080 como lo tenía, 50 fotogramas. Correcto. Estabilización, hipermode. Me ha puesto ahí, si os dais cuenta. Espera, vamos a ver. ¿Ves? Si lo tengo a 2,7k también me pone estabilización en hipermode. ¿Qué significa eso? Que a esta resolución y a estos fotogramas, la estabilización esa que os digo yo para evitaros el gimbal va a funcionar. De todas formas, ya vendría aquí en la configuración y ya pone estabilización auto. O sea, que me lo va a hacer perfecto la estabilización. Pues nada, si queréis, vamos a hacer una prueba de estabilización. Y luego, después de hacer la prueba de estabilización en este mismo vídeo, para que lo veáis, vamos a hacer una prueba de Time Warp. Que eso se hace con foto secuencial. Vamos a ver si lo podemos hacer ahora. En secuencia, vamos a secuencia. Y en modo secuencial tenemos... ¿Ves? Tenemos aquí a 1080p, que es lo que nos va a grabar el vídeo. Nos va a grabar en gran angular. Y nos va a grabar a 5x. Lo tengo puesto. Aunque vosotros, tocando aquí, podéis variar la velocidad. Yo lo tengo puesto aquí a 5x. ¿Qué es lo que me sale aquí? Pues, si yo ahora mismo voy a la calle y me pongo a grabar, me va a hacer como una especie de hiperlapse. Una especie de timelapse de vídeo, en el que no solamente me viene toda cámara rápida, sino que se me va a juntar con una cosa muy buena que trae esta cámara, que es la estabilización. Entonces, va a ser como un timelapse estabilizado, pero bastante bien, ¿eh? Muy bueno. Si no, ya veréis las imágenes cuando hagamos la prueba. Y hacen vídeos muy curiosos. Esta es la novedad que trae esta cámara. Que puedes hacer un time warp de estos, con fotos secuenciales, y te lo transforma directamente en vídeo. Y te sale un vídeo, pues ya lo veréis en la prueba que vamos a hacer. Entonces, entre esto del time warp y en el tema de la estabilización, que es fundamental, en el tema de la estabilización, es la gran mejora que ha traído esta cámara. Para mí. Para lo que yo quiero hacer, es la gran mejora que ha traído. Ya os digo que vamos a hacer una prueba de estabilización para que veáis cómo estabiliza. Yo tengo con la 5 un estabilizador, un Feiyu Tech, y os puedo garantizar que esta cámara sin estabilizador ninguno me graba con unas imágenes tan estables o superior al gimbal. O sea, es que sale bastante bien para ser una cámara y digamos, digamos, he hecho a mano, ¿eh? Porque con esta cámara he hecho alguna prueba, que luego vais a ver, y he grabado a mano. Y sin intentar estabilizarla, ¿eh? Porque a veces inconscientemente intentamos que las imágenes sean estables y tal, pero no. Yo ando normalmente, bajo incluso las escaleras del metro que son eléctricas, o sea, son mecánicas, y yo no me paro. Yo sigo bajando a pie, ¿eh? Y si veis, está muy bien estabilizado, ¿eh? Muy bien estabilizado. Entonces, nada, vamos a pasar a hacer las pruebas que os digo, el Time Warp y la prueba de estabilización del vídeo. A ver si os gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, pues ya nos encontramos aquí, en el puerto de Santurchi. Vamos a probar la función de la Giro 7, que es el Time Warp. Así que si me acompañáis, vamos a probarlo y a ver cómo sale. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.